Ok, mi gente latina, mis compradores, la gente que le gusta el rancho, el rancho, tengo esta bella oportunidad, este hermoso mini rancho con medio acre, medio acre, mañana sábado le voy a hacer open house para que tengas la oportunidad de venir a verlo, vamos a tener el préstamo de una vez para ti, mañana sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde, no te pierdas la oportunidad de verlo, este hermoso rancho, open house mañana, la dirección 32840 Elm Street en Wildomar, dame una llamada, mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505, open house, mañana sábado de 11 a 3 de la tarde, no te pierdas esta oportunidad, medio rancho, mini rancho para ti, medio acre.